Música Un carnetón en bombella y un marido periando el rango y a mí un marido a aquel humo y un regalito a mi marido un rango y al sol de aquella milonga, marqué y su vida mi rango pegando aquel marido en el paladón que la cancha en su bordo tanto querido que trajo siete personas y al sol de aquel marido en el paladón que la cancha en su bordo y al sol de aquella milonga, marido en el paladón que la cancha en su bordo y en el paladón que la cancha en su bordo Música Música La razón de aquella milonga, marqué y su vida mi rango Música Música